bienvenidos amor amor cómo están mis amores luz y amor para todos de corazón les compartimos esta oración que morirá de amor por ti es por eso que muchas personas envidiosas no querrán que escuches esta oración porque es realmente efectiva para conquistar el amor deseado te invito a suscribirte a nuestro canal amor amor y que en los comentarios nos cuentes tu experiencia deja un pulgar arriba para reforzar la petición y comparte este vídeo con tus amistades busca un lugar cómodo y tranquilo cierra los ojos y concéntrate en esta oración comencemos mirando al horizonte tengo la esperanza de verte llegar la inmensidad que hay allí me hace recordar cuánto te amo cuánto daría por volver junto a ti en este mismo momento miro al cielo y le pido a todos los que habitan ahí que me den fuerza fuerza para poder seguir adelante peleando y luchando por este amor me dejo llevar por el color impresionante de este atardecer que se va despidiendo por el canto de los pájaros que se va apagando por las primeras estrellas que van apareciendo para dar lugar a una nueva noche una noche más que estoy sin ti pero mi esperanza no cesa mi amor sigue firme y confío que pronto estarás aquí junto a mí contemplando todo lo que ahora veo sintiendo todo lo que ahora siento mis lágrimas recorren confusas mi rostro porque en mí hay una sonrisa que aparece cada vez que te imagino mis sentimientos se encuentran purificados y creo en lo maravilloso del universo que no para de sorprenderme con todo a mi alrededor creo en el mayor de los poderes que es el amor y en mí yace un amor que no parará me entrego al universo me entrego lo más sutil a lo más delicado en cuerpo y alma para que mi deseo con todo mi alma se cumpla y estés de regreso junto a mí para que nuestros corazones se hagan uno con el sentimiento divino me encuentro sereno serena en paz y llena de amor esperando el gran milagro divino que el destino el universo tiene para mí con mis brazos y corazón abierto estoy dispuesta dispuesto a recibir todo lo que hay para mí confiando y agradeciendo sé que podré disfrutar y gozar de la eternidad haz de nuestro amor que me amarás incondicionalmente porque nuestras almas ya están juntas danzando donde nadie las ve y donde el amor crece como una flor que florece día a día noche a noche así florecerán nuestros seres nuestros corazones que esperan encontrarse nuevamente te juro que es lo que siento de todo corazón sé que te volveré a ver sé que nuestras manos se unirán bien agarradas para ya nunca más soltarte y seguir adelante recorriendo el camino de esta vida maravillosa y entran en el templo sagrado del amor puro oh poderoso universo espero que mis plegarias sean escuchadas que salen directo del corazón con todo sentimiento en paz y armonía sé que así será y así es porque el amor es el amor y si hay una mínima esperanza todo es posible nuestro anhelo es que todos sus deseos se hagan realidad paz, amor y armonía muchas gracias gracias